El túnel emisor oriente es un proyecto que tardó 10 años en iniciar, pero que en muy poco tiempo va a estar funcionando y recibiendo todo el agua de la Ciudad de México y de la zona metropolitana del país. Según los expertos, dicen que este teo, como también se le conoce a este túnel, va a evitar las inundaciones en la capital de México. Bajamos a 135 metros de profundidad. Aquí, hace 10 años comenzó a construirse el túnel emisor oriente. Hoy está prácticamente terminado. Para realizar la construcción de estos 62 kilómetros fue necesario tener accesos desde la superficie mediante lumbreras. Estas lumbreras, que fueron 24, sirvieron en el primer caso para llegar a la profundidad del proyecto y poder bajar las máquinas tuneladoras. Estamos haciendo ya trabajos complementarios, que son relleno de oquedades, de huecos que deja la siembra a las piernas de apoyo, inyecciones de contacto, resanes, limpieza y al final será el retiro de instalaciones como la luz. Para la construcción del túnel emisor oriente, durante casi 10 años trabajaron 2.500 personas. Tiene una longitud de 62 kilómetros y, como puede apreciar, un diámetro de 7 metros. Esto la convierte en una de las obras de infraestructura hidráulica más importantes del mundo. El teo, como también se le conoce, comienza en el Gran Canal, al oriente de la Ciudad de México. Recorre por debajo de la ciudad hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, en el estado de Hidalgo. Permitirá evitar las inundaciones en muy buena parte de la Ciudad de México. El agua de lluvia y del drenaje del Valle de México bajará por aquí por gravedad. Está diseñado para transportar 150 mil litros por segundo. Tiene una pendiente de diseño desde la Ciudad de México hasta la salida de uno y medio al millar. Estamos hablando sensiblemente de que tenemos 90 metros de desnivel entre la Ciudad de México, que es el origen, hasta la planta de tratamiento. El túnel Emisor Oriente tuvo un costo de alrededor de 30 mil millones de pesos.